No puede salir de la casa, Alarcón, casi se ve un poco. Doctor Alarcón, doctor Alarcón, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? Lo escucho perfectamente, Trebuch. Un gusto hablar con usted. ¿Qué hacemos con esta gente? Lo extrañábamos acá, pero bueno, no puede salir de su casa, ya sabemos. ¿Qué hacemos con esta gente? Un poquito de este procedimiento. ¿Nos podemos llevar a los peros a la comisaría de una o no? Hay que aplicar el código penal de una. ¿Y entonces qué hacemos? El artículo 205 del código penal. Pero esto es como consecuencia, Trebuch, que le digo a la sociedad. Del poco respeto que hemos tenido en otros años la autoridad. Y ahora nada más, se tienen que poner las filas a esta gente porque de lo contrario van a ir a la cárcel. ¿Dejuste o no? A la cárcel. Exactamente, porque están provocando algo que es terrible. Que se propague la pandemia. Sí, claro. Exactamente. Pero es un delito esto. Pero sí, señor. Sí, señor. ¿Y entonces por qué tanto operativo, tanto bolonqui? No lo puede llevar a la comisaría de una, Alarcón, ¿o no? Por lo que le decía Trebuch, porque le decía todo este tiempo, y usted sabe que yo he pedido, todo este tiempo hemos dejado de lado a la policía, a la gendarmería, al ejército de Coelho y a esta gente. Y justo no es lo que le voy a decir. A esta gente, garrote, garrote y a la comisaría. Porque puede provocar una pandemia. Claro. Escuchame una cosa. Alarcón, si usted no me dice que hay garrote para este hombre, no lo invito nunca más. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? Pero le acabo de decir, garrote, garrote. No, 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 no. ¡Garrote, garrote, señores, para la gente que no cumple! Alarcón, Alarcón. Escúchenme ahí a los panelistas que van a decir, mientras millones de argentinos cumplen, mientras millones de argentinos cumplen, ustedes... ¿Eh? Me ponen locos como estamos, este señor. Millones argentinos estamos cumpliendo con la cuarentena, entonces a este señor, ¡Garrote, garrote, garrote! No vuelvo loco. No, no, no. No vuelvo a decir nada, ¿qué dice este hombre? Alarcón. Está en su casa, Alarcón. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Alarcón. Su mujer lo quiere. No es mejor aplicar... Alarcón. Lo escucho. No es mejor aplicar la ley, que en vez del garrote, la ley. Usted es abogado, viejo. Pero no entiende esta gente la ley. No entiende esta gente la ley. No se da cuenta que se está exponiendo. Pero usted es abogado. ¿Qué clase de abogado es? Pero hoy soy un argentino más que sufre esta situación. Entonces hay que decirle a este señor, si no hay razón, va a provocar que el gobierno le reclare el estado del sitio y va a tener sus derechos y garantías. Esa es la realidad. Alarcón. Alarcón, tranquilo, tranquilo, que usted está entre las personas de riesgo. Tranquilo, Alarcón, por Dios. Ahí, bueno, los trañamos acá, ¿eh? Ya nos vamos a reencontrar. Pero, bueno, yo lo extraño a usted también. Bueno, ya nos vamos a reencontrar. Pero, transmite esto. Si no queremos el estado del sitio, cumplimos con la ley. Pero si lo está diciendo usted al aire, no tiene que transmitir nada. Alarcón, usted deja de decirle algo, hombre. ¿Cómo estamos con la ley? ¡Garrote, garrote a esta gente! ¡Pare un poco! ¡Pare con ese mensaje! ¡Pare un poco, Alarcón! ¡Pare un poco!